nuevo vídeo, nueva locura, estamos yendo a casa de Hugo coger un juguete que teníamos olvidado, que queremos traernoslo al lobby para hacerle una pequeña modificación le hemos pillado, le hemos pillado vamos a ver como está eso porque no lo pillamos desde hace 3 años esto era el juguetito chavales, nuestro triciclo de drift vamos a llevarnoslo al lobby porque a ver, vamos a arreglarlo todo vamos a pintarlo, a lavarlo y vamos a ponerle un motor, o al menos esa es la idea ¡Aaah! que no ha salido de aquí, tú! ¡Pudo, eso tiene codras, eh! ¡Aaah! Aquí falta el motor porque lo hubiera dado y hubiera subido para allá Habrá que buscarle un parking a esta, yo creo que lo dejaría aquí porque mirad, respecto al último vídeo, bueno, la zona de gimnasio ha cambiado ahora está, como veis, más aseada y aparte, por ejemplo, lo del taller tenemos aquí, parking de motos, tío, que es tanto guapo Bueno, pero ha quedado muy bien, eh Tío, está tan guapo, eh Ahora tenemos que hacer un parking ahí de drift track y de patinetes eléctricos Y en el vídeo de hoy vamos a hacer una locura que llevo tiempo pensando como sabéis, aquí tenemos mi moto luego nos iremos en la roya a probarla porque mira, fijaos, el tapón de la gasolina lo tuvimos que hacer con una impresora 3D ya que el original se me partió bueno, tuvimos que hacer tanto el tapón como la rosca que por aquí dentro se ve también le pusimos este pitorro que es del antiguo tapón ya que si no la moto iba a explotar y luego la idea es colgar mi moto de las vigas de una fábrica abandonada para montar un balanceo gigante con la moto que me salió por Instagram hace mucho tiempo y quiero probar esa locura Nos hemos venido a la playita, vamos a probar la moto a ver si el tapón funciona bien Vamos a pegar una vueltita que bien va a la moto va de locos tú bueno, vale, el invento va bien al principio ya había salido un poquito de gasolina pero ahora ya no sale tú, vamos a hacerlo, vamos a meternos en la playa tío, esto es raro, eh? que bueno, loco pues imagina, cuando ya llevas varias vueltas notas todo el cuerpo doloroso todo, todo, todo y antes de irnos a montar el balanceo gigante con la moto tengo que hacer una pequeña modificación de algo que me ha llegado fijaos por aquí me he comprado estos para manos para la moto y esta segunda para el sillín que se lo vamos a poner todo ya que quiero empezar a darle un cambio a la moto voy a cambiarle también las chapas voy a ir haciendo varias cosas que ir viendo en los próximos vídeos siempre que no podemos sacar algo de la moto es que hay algún tornillo en alguna parte de la moto que dice estoy aquí sacadme en este caso los tornillos estaban aquí por eso no podíamos sacar el sillín ya podíamos hacer fuerza que eso no salía ahora sí ah, pues es grande, eh? sí, sí, da esto va a quedar de locos, eh? vale, pues asiento listo la verdad que para ser el primer asiento que hacemos no está nada mal bueno, espérate que dice Chavi que el filtro de aire está lleno de mierda está lleno de arena de la playa de cuando fuimos la última vez ah, ya lo veis, chaval está lleno de arena, tú cuando dejo de acelerar hace un ruido la moto que creo que es la chapa que está suelta o dice Chavi que también puede ser esto de aquí hace falta ponerle unas gombillas a los tornillos pero bueno, ahora es nada grave hemos venido aquí a la fábrica donde patinamos a veces que es esto de aquí que es una fábrica abandonada y vamos a atar la moto de las vigas que hay en el techo he traído metros y metros de cuerda y vamos a ver si podemos hacer un columpio gigante con la moto la idea es que al acelerar nos vayamos para arriba vale, ahí vale, mirad tengo cuatro rollos de cuerda como esta 15 metros cada rollo lo primero de todo vamos a tirar las cuatro cuerdas por ahí por encima de la viga esa verde que veis ahí para que pasen las cuatro cuerdas y así tenerlas ya aquí abajo que es donde ataremos la moto ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Eh! ¡Sí! bueno, para que sea más fácil la cuerda que ya hemos pasado la vamos a usar de guía para pasar las otras tres vale, ya hemos pasado las cuatro cuerdas ¡Hala, hala, hala! ¡Vaya tela! espera, espera, que sé coordenarlo un poco ¿eh? ¡Ah, güey! ¡Estoy divertido, eh! ¡Qué puta ida de olla, tú! ¡Vale, Brabe! ¡Y ahora acelera! ¡Brabe! ¡Vamos! 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 ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Le pilla, le pilla el embrague! ¿No veíais que la cadena se ha grabado? Sí, 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 se ha grabado, se ha visto en cámara. Se ha ido toda la cuerda para aquí. Y dame un latigón que lo iba a matar y él por miedo ha saltado porque mejor eso que... ¡Vaya locura! Eso ha sido por el balanceo. Es como que la cuerda ha saltado, tío. Sí, pero yo pilla la moto al vuelo en el embrague. ¡Qué loco, tío! Qué loco, tío. Bueno, ya habéis visto, estamos aquí con Anás, que es el loco de las motos y de todo. Nada, os dejo su Instagram en la descripción para que veáis todo lo que hace, que es una locura. Le he llamado a él porque si alguien le tenía que hacer bien esto, es a él. He pasado miedo bastante. La última ha sido una locura. Tenéis su Instagram en la descripción. Pasaros y mirad todas sus locuras. ¡Dale like a todo! ¡Qué raro me siento! ¡Ahora estoy volando! ¡Ja, ja, ja! Aplausos 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 perfectamente esto puede ser una rampa de skate, pero bueno, si os ha gustado este vídeo dejaros de seguir un buen like, suscribiros si no estáis suscritos al canal y compartir el vídeo que eso me ayuda un montón si apoyáis este vídeo habrá más locuras como esta y nos vemos la semana que viene con una nueva locura, chao chao